Métodos de inspección Uno de los elementos importantes en la seguridad vial son los chequeos periódicos o la inspección de los vehículos, por lo cual se presentan a continuación algunos métodos. Se pueden aplicar inspecciones formales donde se registren en los formatos datos en búsqueda de desviaciones en los procesos o en errores, para plasmar posteriormente el diagnóstico y generar futuras mejoras, la cual se enfoca en determinadas características de los equipos o del servicio en la operación de transporte o que afecten la seguridad vial. Esta inspección determina si cada elemento de control que se coloca en el desarrollo de las operaciones de transporte cumple para lo que fue establecido. Aquí, el inspector que realiza la revisión recorre un escenario de tareas determinado, como habría de hacerlo cualquier empleado encargado de hacer la revisión. En este tipo, el inspector revisa normalmente las listas de comprobación que se utilizan, en combinación con algún método de inspección. Como puede observar, los diferentes tipos de inspecciones permiten siempre verificar si los diferentes medios de transporte cumplen o no con las normas vigentes de seguridad. Gracias. 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 Gracias.